Convocamos a este encuentro porque nos parece importante lo que está sucediendo en el país. El gobierno que asumió los decretos que están saliendo. Hoy se cumplen tres años desde que el aborto es legal, de que la ley salió. Estamos viendo todos nuestros derechos atropellados, despidos, tenemos vulnerabilización de derechos. Y bueno, nos parece importante reunirnos, poner voz y cara al hartazgo, al enojo, a que no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando, a que no da igual. Y bueno, principalmente esto de los músicos, los artistas que estamos convocando, es porque se están queriendo cerrar muchos lugares culturales, la Universidad de Cultura. Entonces, bueno, nos parece importante el llamado. Perfecto. La idea es poder hacer carteles y pegarlos en la plaza, que se deje visibilizado el mensaje, esto de lo que está pasando y bueno, mostrar el desacuerdo, el dolor que nos genera, el ver todos, muchos derechos conseguidos que están siendo anulados directamente. Perfecto. ¿Van a seguir con estas votadas? Sí, la idea es que podamos seguir reuniéndonos, así que bueno, seguiremos convocando. Perfecto. ¿Hay alguna red social donde la gente pueda enterarse y venir? No, por ahora es así medio boca a boca, pero bueno, si se siguen armando, probablemente hagamos algo para comunicarnos.